En las últimas horas, el río Mulato, en Mocoa, creció y alertó a las autoridades, pues se activaron las alarmas. Por el momento, no hay heridos ni desaparecidos. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro panorama nacional. Habitantes de Mocoa, en Putumayo, vivieron momentos de angustia tras la alerta de evacuación debido a la creciente del río. Temen que se presente una tragedia como la ocurrida durante el 31 de marzo y 1 de abril de 2017, que dejó 335 muertos y 53 personas desaparecidas. Integrantes de la Unidad Nacional del Riesgo hacen un balance de las posibles afectaciones y el río se encuentra con monitoreo permanente.